El Distrito Electoral Entre Ríos, Fórmula 4. Marcelo Pablo Casareto, Gabriela Lena y Blanca Inés Ozuna. Diputada Blanca Inés Ozuna, diputada Gabriela Lena, diputado Marcelo Pablo Casareto. ¿Juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputadas y diputados y obrar en todo y conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Por memoria, verdad y justicia, por los 30.000, por Néstor Carlos Kirchner. Sí, juro. Sí, juro. Si así lo hicieras, la patria os lo demande, quedan ustedes incorporados.